Ua, 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 Ua Salón, 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 Sal No hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que se borre de mi mente Ay, 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 mi cadena se botó, y cuando yo baile con ella, atrás me dejó Ay, 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 mi cadena se botó, cuando yo baile con ella, mi cadena se botó Cuando yo baile con ella, mi cadena se botó, el bugaru no bailó, pues yo sé que ya está nela Ay, 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 ay Gracias por ver el video.